Muy buenas, mi nombre es Isabela Díaz Grande Somolo, soy estudiante de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá, de la Licenciatura en Danza con énfasis de Jazz y Danza de Carácter. Le voy a hablar sobre el tema de la enseñanza de Jazz en niños y niñas, a cargo de la profesora Julia Oliveira. Como nuestro primer módulo, vamos a hablar sobre la motivación y el aprendizaje. Vamos a observar tres puntos que son la naturaleza, la finalidad básica y los tipos de motivación. Como nuestro primer punto, vamos a hablar de qué es realmente la motivación. Según la definición de la motivación, son cosas que animan a una persona a actuar o realizar algo. ¿Por qué es tan importante ahora la motivación en el aprendizaje? Sencillo, una de las tareas del maestro es la motivación de cada estudiante para llegar a su aprendizaje significativo. La finalidad básica de la motivación hacia una meta es la satisfacer las necesidades que surgen en cada individuo. Para esto, se necesita tener un proceso. En este caso, haciendo nosotros como planificadores, como los educadores, tenemos que ver cómo vamos a tener esa activación. Después de esa activación, cómo llegar a esa acción y de cómo evaluarlo. Por eso es muy importante a la hora de nosotros como docentes, tener una planificación concuerde con las necesidades que requiere el alumnado. Siempre debemos tener, por eso es muy importante cuando hagamos una planificación, debemos tener un objetivo general, específico, con un contenido adecuado y con las necesidades que necesita para después tener una actividad y después poderla evaluar. Los tipos de motivación, ¿qué tipo de motivación existe? Existen dos solamente, que son la extrínseca y la extrínseca. La intrínseca, que es la motivación que nace de la propia persona. Nace del interior de cada individuo con el fin de satisfacer sus deseos. En cambio, la motivación extrínseca puede definirse como los estímulos que vienen de fuera del individuo, que son estimulados realmente. En ese caso, con nosotros como docentes, tenemos en la hora de planificar, debemos tener claro qué tipo de motivación queremos, en caso de unirlas para saber que el niño llegue a esa motivación y que tenga ese aprendizaje realmente significativo. La educación hoy en día reclama con un cambio para el proceso de enseñanza y aprendizaje sea realmente significativo. Esto requiere que los estudiantes desplieguen una capacidad de interacción y participación con otros compañeros. En el docente, hay que desarrollar técnicas nuevas que estimulen actividades grupales que generen a estos alumnos la motivación necesaria para el logro de este aprendizaje con mayor significado, no solo a un nivel individual, sino grupalmente. Históricamente, el modelo tradicional de educación se ha fundamentado en un proceso de aprendizaje competitivo individualista, basado solamente en un seguimiento de un currículo 100% estricto, donde las materias impartidas por los docentes se han dado de una forma sistemática. ¿Cómo trabajan las emociones? En los procesos de aprendizaje, cuando un alumno se encuentra en un entorno estimulante, toda la información se vuelve sensorial. Esto hace que los pensamientos y las funciones cognitivas, intelectuales, se llenen por las emociones. De esta manera, el procesamiento cognitivo crea el pensamiento en un proceso racional. Esto es lo que llamamos aprender. Es importante que aprendan a controlarse y a ser empáticos con los demás. La educación emocional es una parte de la formación del niño. Los problemas que más nos encontramos en la infancia es la baja tolerancia a las frustraciones. Niños que les cuesta mucho asumir las normas y los límites que se les enseñan como regla, que están aprendiendo a leer o, por ejemplo, a escribir y no les sale algo. Esto se los enfada. Esto lo afecta no solamente en el aprendizaje porque se frustran y ya no son capaces de aprender, sino que le interfiere mucho en las relaciones sociales. También la baja empatía es otro de los problemas que nos encontramos con los niños cuando son pequeños. Para desarrollar la empatía, los niños tienen que ser capaces de ponerse en su lugar del otro, que es muy difícil para ese tiempo de edad temprana. Esto no ocurre hasta que tienen unos 4 o 5 años. ¿Cuáles son los problemas emocionales más frecuentes en la niñez? Bien, puede ser la falta de empatía, la depresión y la ansiedad. La falta de empatía. En estos casos, los niños no son capaces de reconocer las emociones de las otras personas. Por lo tanto, no notan si alguien está triste, contento o enfadado. Además, son incapaces de comprender por qué se sienten de esa manera o así. La depresión puede ser causada por diversos factores. Los niños alteran en gran medida la conducta de los niños, así como su estado de ánimo, su rendimiento escolar, su respuesta frente a estímulos externos y su relación con los demás. La ansiedad. Si bien se trata de un mecanismo de defensa ante una amenaza o un peligro, la ansiedad desmedida o en situaciones injustificadas pueden provocar irritabilidad, nervios e inquietudes. Además, también suele ser de origen de trastornos físicos, algunos muy serios que hay que tratarlos con anterioridad. El maltrato infantil. ¿Cómo detectarlo? Lo primero que debemos considerar es que difícilmente un niño vendrá y nos dirá qué es lo que le está ocurriendo. Por eso debemos estar atentos a su conducta, que será el medio por el cual canalizará todos los sentimientos reprimidos. Si el niño podría manifestar actos de nerviosismo como morderse las uñas, la boca, gritar, romper objetos o ser agresivo, esto puede ser un indicador. También hay síntomas físicos como la taquicardia, la náusea, la tensión muscular. Cuando un alumno presenta baja autoestima, presenta un comportamiento insuficiente en sus actividades cotidianas, causando un bajo desempeño, por el contrario, al estudiante con una actitud positiva rinde enormemente en sus actividades. Comúnmente, algunos de estos niños que muestran este equilibrio en su autoestima tienden a llevar los promedios más altos de la clase y sobre todo ser más participativo en clases. En nuestra sociedad, se necesita alumnos capaces de desenvolverse de esta manera eficaz y eficiente para que esto lo conlleve al desarrollo de un alto grado de seguridad y de confianza en sí mismo. La inteligencia y la integración de los factores decisivos en el aprendizaje. La inteligencia, ¿qué es? La inteligencia es una capacidad de mental muy general que implica habilidades para razonar, planificar, resolver problemas, pensar de forma abstracta, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de las mismas experiencias. ¿Qué son las inteligencias múltiples? Bueno, la teoría de las inteligencias múltiples es un modelo de entendimiento de la mente elaborado por Howard Garnett y publicado en 1983. Para él, la inteligencia no es un conjunto unitario que agrupe diferentes capacidades específicas, sino un red de conjuntos autónomos relativamente interrelacionados. La inteligencia lingüística verbal. Es de la capacidad de dominar el lenguaje tanto verbal como escrito y la comunicación oral y gestual. Suele darse en escritores, periodistas y políticos. La inteligencia lógica o matemática. Se trata de la capacidad para utilizar los números de resolver problemas lógicos y razonar ante ellos. Todos los científicos, informáticos y ingenieros tienen este tipo de inteligencia más desarrollada. La inteligencia visual espacial. Permite observar el entorno e interpretarlo así como generar imágenes que no existen. Es de inteligencia capacita a elaborar un criterio sobre lo correcto visualmente y detectar detalles que suelen pasar desapercibidos. Está presente en arquitectos, ajedrecistas y pintores. La inteligencia musical. Es la capacidad de percibir y expresar formas musicales. Facilidad para aprender canciones y ritmo. Es propia de aquellos que está relacionado todo con el mundo de la música. La inteligencia corporal kinestésica. Es aquella que utiliza las habilidades motrices para expresarse y ejecuta movimientos complejos. Está presente en deportistas, actores, bailarines o artesanos. La inteligencia interpersonal facilita poder captar o interpretar el lenguaje no verbal. Capacidad de empatizar con los demás. Es común entre la gente que trabaja con grupos numerosos. La inteligencia intrapersonal. Es tener la facilidad para la comprensión de los sentimientos y las emociones. Así como la toma de decisiones. Se presenta en general en profesores, psicólogos y pedagogos. La inteligencia naturalista. Es la capacidad de relacionarse con el entorno natural. Se encuentra más desarrollado en las personas que se relacionan con las especies de animales, vegetales y la geografía. La inteligencia emocional. La inteligencia emocional es el saber de controlar tus emociones. O al menos no reaccionar de una manera incongruente que afecte tanto a ti como a la sociedad que te rodea. La inteligencia existencial. Bueno, Juan Garner, que es el autor de las inteligencias múltiples, habló de una inteligencia existencial o trascendental. Definiéndola como la capacidad para situarse a sí mismo como respecto al cosmos. La capacidad de situarse a sí mismo como respecto a tales rasgos existenciales de la condición humana. Como el significado de la vida, el significado de la muerte y el destino final del mundo físico y psicológico. En profundas experiencias como el amor a otras personas también o la inmersión en un trabajo de arte. Sin embargo, Garner no se atrevió a profundizar específicamente en ello, ya que dejaba esta inteligencia a medias. Todo a base a las dudas que él tenía. La inteligencia creativa. Garner habla también que el individuo creativo es una persona que resuelve problemas con regularidad. elaborado productos o define cuestiones nuevas en un campo, de un modo que al principio es considerado nuevo, pero que al final llega a ser aceptado en un contexto cultural concreto. La inteligencia colaborativa tiene que ver en una forma de inteligencia emergente de la acción de muchos individuos que interactúan entre sí, en el contexto de la cultura digital y también en la forma análoga. La estimulación y la motivación de la educación es crucial para el desenvolvimiento positivo de cada estudiante en un salón de clase. Esto crea una motivación de la comunicación, que es cuando un estudiante siente que es parte de algo, logra tener sentido de pertenencia por lo que esté vinculado a ser, que logre tener motivos para emprender, participar de manera activa y se involucre en su proceso de aprendizaje. Por esto es que es muy importante que el docente crea una serie de vínculos con sus alumnos, con cada uno de sus alumnos, para que logre a través de una comunicación efectiva continua. Esta acción le hace permitir que sus alumnos asuman sus responsabilidades para que estos puedan obtener mejores resultados académicos en el proceso de aprendizaje. En el sistema vestibular tiene como objetivo estabilizar la escena visual de un movimiento o un desplazamiento de cabeza o del cuerpo. Por ejemplo, si el ojo usara solamente su movimiento propio, sin información vestibular, tendríamos durante la marcha un síntoma llamado oscilopsia. El paisaje circundante sería borroso o se movería en función de la frecuencia del paso. La motivación también de la coordinación visomotora es una de gran importancia para la influencia, para el desarrollo y dominio del cuerpo humano, desde lo más general hasta aquellos movimientos que son finos y son no significativos tanto como la escritura. La motivación de la independencia, esto quiere decir que son claves para los estudiantes, ya que esta tiene una educación de calidad hoy día, por lo que es importante que los estudiantes aprendan a desarrollar un pensamiento crítico y analítico para que así sean más independientes, piensen por sí mismos y evalúen la información ofrecida por el profesor, puedan poner en práctica todos sus conocimientos y que tengan su verdadero criterio propio. La motivación del sistema táctil, como dirá nuestro sistema táctil nos aporta una mayor información sobre lo que estamos tocando, nos aporta sensaciones a través de los receptores de nuestra piel, sobre las propiedades de los objetos con los que estamos interactuando, por ejemplo, textura, peso, cantidad. El desarrollo conectivo no es más que el proceso por el cual una persona va adquiriendo conocimiento sobre lo que lo rodea y desarrolla así su inteligencia y capacidades. Comienza desde el nacimiento y se prolonga durante la infancia y la adolescencia. Y esto queda durante toda su vida. El desarrollo cognitivo está relacionado específicamente con el conocimiento. Es el proceso por el cual vamos aprendiendo a utilizar la memoria, el lenguaje, la percepción, las soluciones de los problemas y la planificación. Por ejemplo, se involucra funciones sostenificadas únicas en cada ser humano y así se aprenden a través de sus aprendizajes y las experiencias que adquiera. Entre estas teorías de desarrollo cognitivo existen dos, que son la de Piaget y la de Vygotsky. La de Piaget, para determinar las diferencias de etapas de desarrollo por las que una persona, el psicólogo Jean, desarrolla esta parte del desarrollo cognitivo y son los que más se utilizan actualmente. La teoría sociocultural de desarrollo cognitivo de Vygotsky, en cambio, se ha convertido en la base de muchas teorías e investigaciones sobre desarrollo cognitivo en las últimas décadas, sobre todo desde la perspectiva de lo que se conoce como teoría sociocultural de desarrollo, estimulando al niño en edades de 7 a 12 años. Bien, vamos a hablar sobre la inteligencia y los hemisferios cerebrales. Bien, como se dirán que el cerebro humano se divide en dos hemisferios, que es el derecho y el izquierdo. En el primero, vamos a ver que es el que gobierna la reflexión, el control de la imaginación, la creatividad y la intuición. En el segundo, son los responsables de tener la razón, de la lógica, incluyendo el lenguaje, el cómulo de conocimiento. Bien, cuanto mayor estimulación temprana y buena conexión neurocensual, o sea, el niño entre ambos hemisferios cerebrales, mejor desarrollo intelectual, consolidación e información, mejores capacidades tendrá el niño. También te maten unas destrezas que lo disparará por el cerebro. La autoestima es la inteligencia emocional. Para saber qué es, es la idea de velar por el bien de uno mismo, creerse como es, además de ser la encargada de mantener una estabilidad emocional. La autoestima en sí es la encargada de evaluar el bienestar de uno mismo y a su vez tiene una persecución en áreas de desarrollo social, emocional, intelectual, también conductual en la parte escolar. En el transcurso de qué hacer diario, si las actividades realizadas son exitosas, el individuo presenta una autoestima alta, concluyendo en sí una inteligencia emocional sana para su vida. Sentido y competencia. El sentido de la competencia es la seguridad que tiene una persona de que está preparada para hacer frente a las situaciones que le vayan surgiendo a lo largo de la vida. Esta sensación le da una forma de tranquilidad, de saber, basándose en su conocimiento y capacidades, pueden salir adelante, sea cual sea el problema o un obstáculo que se pueda plantear. La moderación cerebral y desarrollo cognoscitivo quiere decir que correlaciona con muchos de estos cambios de comportamiento observado durante la infancia y la adolescencia. El lenguaje y el desarrollo corporal. La producción del lenguaje verbal se inicia de una manera gradual, especialmente entre los dos y tres años de vida, a pesar de que desde un año ya se pueden producir algunas palabras y existen algún tipo de nivel de comprensión verbal. en tanto el desarrollo corporal, como se verá, en la representación que tenemos de nuestros cuerpos, de las partes corporales, de las posibilidades de movimiento y acción, también de diferentes tipos de limitaciones que posee. Por eso es muy importante nosotros, los docentes, cuando tengamos a nuestros estudiantes, tenemos que analizar cómo se maneja su lenguaje corporal para ver si tiene una limítrofe o también si tiene una incapacidad tanto física como mentalmente.